...del programa de salud mental municipal, que tiene que ver con el abordaje de todo un dispositivo integral para consumo problemático de problemas de salud mental y adicciones. Por una decisión del Intendente de, primero, dar visibilidad a este problema, entender que las acciones que se vienen haciendo de distintos estamentos del Estado municipal, provincial y nacional, y con el acompañamiento de otras organizaciones, aún no es suficiente con la situación que estamos atravesando en Bahía Blanca. Y la idea es generar un nuevo dispositivo que tiene que ver con la incorporación de equipos especializados en el tema, en turnos vespertinos, en distintos centros de salud, con la continuidad del programa, la construcción de casas de medio camino y un hogar convivencial para aquellos pacientes que quieren recuperarse de problemas de adicciones. Primero, ampliar la disponibilidad de recursos y de tiempo para poder dar respuesta y contención a estas situaciones que son complejas de abordar. Por otro lado, como todos sabemos, Bahía Blanca no cuenta con una granja, como se la conoce comúnmente, de rehabilitación y de recuperación de personas que tienen problemas de adicciones, con lo cual el proyecto es muy ambicioso, pero entendemos que es lo que hay que hacer en este momento por la situación que está atravesando la ciudad. ¿Cómo puede solicitar ayuda? No es de ahora, nunca se ha podido atender enfermos de este tipo. ¿Esto puede ser sostenible en el tiempo? La idea de este proyecto es, primero, que la incorporación de los trabajadores a este nuevo modelo, a este nuevo programa, tengan las condiciones laborales que tienen que tener de estabilidad. Ayer lo dijo el Intendente en la presentación en el Consejo Municipal de Políticas de Salud, de intentar que esto termine con un proyecto de ordenanza. Que el programa de salud mental, este nuevo programa que contempla todos estos detalles que yo les dije recién, estén establecidos en un proyecto de ordenanza para justamente garantizar la continuidad del mismo. Gracias por ver el video.